¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Hasta la golondrina emigró, presagiando el final, ¡qué triste luce todo sin ti! Los mares de la playa se van, se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será sin ver luz en lo azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de que amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste todos dicen que soy! Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor ¡Qué triste! De que amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! Dicen todo lo que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no sabes que pensando en tu amor, en tu amor, no he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.